Esto se llama Cuídame Como una pluma que trajo la marea Es una luz del centro del planeta Viniste para quedarte Como el canto del mar entristecido Te fui pintando en trazos tan sencillos Viniste para llevarme Cuídame Como un mortal me dejaré En fin atraparé En los brazos de un gigante Cuídame Como un mortal me enamoré Fui enfocando este canto que te sientes En un abrazo me desaparezco En tu perfume encuentro el consuelo Viniste para enseñarme Y los secretos que guardan estas nubes Se entretejen queriendo revelar Que viniste Y no me abandonaste Cuídame Cuídame Como un mortal me dejaré En fin atraparé En los brazos de un gigante Cuídame Cuídame Como un mortal me enamoré Y invoqué Infocando este canto que te sientes Los astros no sólo brillan Son almas que nos guían El agua pasto y el cielo cambian de color Y en un suspiro desaparece el color Cuídame como un mortal merece Te dejaré, al fin atraparé En los brazos de un gigante Cuídame como un mortal me enamoré Fui invocando este canto que te siente Fui invocando este canto que te siente Fui invocando este canto que te siente El agua pasto y el cielo cambian de color